Yield Farming es el proceso de poner su criptomoneda en el lugar más optimizado para que pueda ganar aún más cripto gratis. El Yield o rendimiento es un término financiero que significa lo que obtienes por invertir. El término agricultura o farming se utiliza porque representa el posible crecimiento exponencial que puede recibir al encontrar el lugar adecuado para invertir. Para poner esto en perspectiva y entusiasmarlo, la mayoría de los bancos estadounidenses pueden prometer alrededor de un dólar al año por cada mil dólares invertidos. Algunas oportunidades de Yield Farming de renombre actualmente anuncian tres mil dólares al año por cada mil invertidos. ¿Cómo funciona esto? ¿Es Yield Farming una estafa? Antes de comenzar con este video, es posible que desee tomar una silla y levantarse los pantalones porque este tema es divertido. Sin embargo, también es bastante complicado. Nuestro trabajo en Whiteboard Cripto es hacer este tema muy comprensible. Para hacerlo, necesitará algunos conocimientos sobre temas que ya hemos explicado. Les sugerimos que vea nuestros videos sobre piscinas de liquidez, pérdida impermanente y cómo funciona un creador de mercado automatizado antes de ver este video. Estos mejorarán enormemente su comprensión. Pero, siguiendo nuestro eslogan original, intentaremos convertir el tema Yield Farming tan simple que hasta su abuelo podría entenderlo. ¡Vamos a ello! En este momento, prestar y pedir prestado en criptomonedas es muy nuevo. Debido a esto, hay un montón de emprendedores y desarrolladores que trabajan muy duro para crear el próximo gran banco, pero con la ayuda de la tecnología blockchain. Algunas de estas oportunidades tienen una gran cantidad de dinero fluyendo hacia ellas. Y Yield Farming, esencialmente, está buscando el mejor lugar para invertir su dinero para que obtenga el mayor rendimiento. Hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y en este video, vamos a cubrir 4 métodos básicos. Número 1. Proveedores de liquidez. Los inversores pueden suministrar monedas y tokens a un intercambio descentralizado. A cambio, el intercambio cobra una tarifa muy pequeña de todas las operaciones que se realizan en la plataforma y se la devuelven a los inversores. Si hay una tonelada de operaciones y el inversor es uno de los pocos inversores, puede obtener un rendimiento muy alto de su inversión inicial. Aquí hay un ejemplo muy rápido. Digamos que tiene $1,000 para invertir. Pone $500 en Ethereum y $500 en el Basic Attention Token, en una piscina de liquidez en Uniswap. Debería ver nuestro video sobre Uniswap si aún no lo ha hecho. Uniswap es un intercambio descentralizado que se ejecuta en la red Ethereum. Sus $1,000 significa que ahora posee el 1% de toda esa piscina. Porque hubo otros inversores antes que usted que depositaron $99,000 dólares. Y con su inversión, el total es $100,000. Al día siguiente, alrededor de $1,000,000 de dólares se intercambian entre Ethereum y BAT en Uniswap. Y la tarifa de Uniswap es del 0.3%. Esto significa que recaudaron $3,000 dólares durante esos intercambios. Su porcentaje de esas tarifas es de $30 dólares porque es dueño del 1% de la piscina. Por lo que ganó $30 dólares en un día en función de su inversión inicial de $1,000 dólares. Lo que es un rendimiento enorme. El dinero provino de comerciantes que felizmente pagaron su tarifa para poder cambiar de Ethereum a Basic Attention Token utilizando los fondos que usted propició. De hecho, puede ir a info.uniswap.org para ver las tasas actuales para proporcionar liquidez. PancakeSwap es otro intercambio descentralizado importante que se ejecuta en Binance Smart Chain, que es muy similar a Ethereum. Pero tiene tarifas de gas más bajas en este momento. Quickswap es otro gran jugador que también le permite cambiar sus tokens MARI. Incluso tiene tarifas más bajas que las de la Binance Smart Chain. Préstamos y empréstitos. Los préstamos y empréstitos son dos grandes funciones cuando se trata de yield farming. Y hay muchas formas de generar ingresos con estos métodos. Préstamo. Muchos servicios de préstamo y empréstitos proporcionan recompensas a quienes presten sus criptomonedas a la plataforma. Por ejemplo, Compound y Aave muestran sus tasas de interés dentro de su aplicación. Algunas tasas para monedas específicas superan el 30% APR, mientras que otras se acercan a cero. Dado que muchos bancos tradicionales ofrecen 0.5% de APR y el mercado de valores ha obtenido aproximadamente un 7%, cualquier valor por encima de esto parece una deliciosa alternativa para cualquier inversor. Además, invertir es muy simple y puede retirar dinero en cualquier momento. Préstamo. El otro lado de los préstamos es pedir prestado y también puede ganar dinero con esto. Imagínese si tuviese algo de Ethereum por ahí y quisiera obtener un préstamo, pero no quisiera retirar el Ethereum porque pensó que iba a subir de precio. Cree en el proyecto. Bueno, podría pedir prestado algo de DAI, que es una moneda estable, y bloquear su Ether como garantía. Cuando se trata de préstamos criptográficos, todos los préstamos siempre tienen una garantía excesiva. Esto significa que para tomar un préstamo debe proporcionar más dinero de lo que vale el préstamo. Esto significa que no hay forma de que usted pueda huir con el dinero que pidió prestado, porque hay algo de mayor valor que preferiría recuperar. Digamos que tiene $15,000 en Ethereum, por lo tanto puede pedir prestado y usar $10,000 de DAI hasta que quiera devolverlo. Por supuesto que habría intereses y querría pagarlo lentamente. Cuando lo desee, puede devolver los $10,000 de DAI y recuperar su Ethereum, que con suerte ha aumentado de valor. De modo que pudo utilizar el valor de su Ether sin dejar de permitir que se aprecie en valor. Esta es una forma de deal farming. Esto es comparable a pedir un préstamo para una casa. Puedo usar el dinero del valor de la casa, mientras la casa sigue aumentando de valor. Sinceramente, creemos que este tema merece un video para sí mismo. Así que suscríbase y active las notificaciones de nuestro canal si no puede esperar para verlo. Préstamos apalancados. Préstamos con esteroides. Cuando presta su dinero a plataformas como Kampound o Aave, toma lo que puede pedir prestado y lo reinvierte. Por ejemplo, si deposita $100 de Basic Attention Token, estas plataformas le permiten pedir prestado $60 en DAI. Primero, hay un APR del 30% al proporcionar Basic Attention Token, por lo que ya está obteniendo ingresos pasivos a través de esto. No siempre es del 30%, pero en este momento el precio de BAT es muy volátil. Es por esto que el APR es muy alto. Lo siguiente es la parte de los esteroides. Tome esos $60 de DAI, conviértelos en Basic Attention Token usando un intercambio descentralizado. Ahora, con su Basic Attention Token de $60, te lo proporciona Kampound o Aave. Y ahora, tiene $160 ganando ese 30% de APR. Sin embargo, ahora que tiene otros $60 depositados, puede solicitar un préstamo de $36 en DAI. Ahora puede repetir el proceso, comprar BAT Basic Attention Token y volver a depositarlo. Ahora tiene casi $200 de Basic Attention Token con una tasa de porcentaje anual del 30%. Así que, solo tenía $100, pero está ganando un 30% de interés sobre activos por valor de $200. Y esto, este es el huevo de oro de Geofarming. Existen riesgos. Y el primer riesgo que debe conocer es que, si el precio de Basic Attention Token cae, la plataforma puede vender automáticamente sus posiciones, lo que se denomina ser liquidado, para cubrir los fondos del prestamista. Básicamente, está creando una opción de margen. Y este es otro tema que podría ser un video completo. Staking. Staking es técnicamente una forma de Geofarming, porque puede comprar monedas, hacer stake y luego ganar más monedas gratis. El primer ejemplo que vamos a repasar es Tezos. Actualmente, Tezos tiene alrededor del 6% de APY, aunque debe tener el hardware y el conocimiento para configurar su propio nodo de staking, que será confiable durante todo el año. Una forma común de evitar esto es hacer stake a través de una plataforma como Coinbase, que toma una parte de su 6%, pero aún gana algo. A continuación, tenemos Ethereum 2.0, que debería implementarse el próximo año. Ethereum se está moviendo de Proof of Work a Proof of Stake, lo que significa que, en lugar de un grupo de mineros haciendo un montón de trabajo para extraer Ethereum, el código está cambiando para que solo un minero a la vez gane Ethereum y valide esos bloques. Puede participar en la red y tener suerte de ser uno de estos mineros afortunados. Y, si lo hace, ganará Ethereum. Nuevamente, configurar un nodo de staking es complicado para los principiantes, pero las plataformas como Coinbase ya ofrecen hacerlo por usted por una tarifa. Por último, tenemos Staking Tokens LP. Los tokens LP son los tokens que obtiene cuando proporciona liquidez. Por ejemplo, si proporciona liquidez a Uniswap mediante Ethereum y BAT, es posible que reciba algún token llamado ETH-BAT Uniswap. Estos tokens se pueden canjear en cualquier momento por su porcentaje de valor de la piscina. Sin embargo, muchas plataformas le permiten hacer staking de estos tokens para que pueda ganar intereses sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, quieren incentivarlo para que dejen paz sus monedas, para que no las saque y no remueva su liquidez. Y esta tasa de interés que otorgan hace exactamente eso. Cabe señalar que muchas piscinas de liquidez le darán su token nativo, como Juni. Ok, como recompensa por hacer stake con sus tokens LP. Y estos tokens suelen ser de naturaleza inflacionaria, lo que significa que la plataforma sigue generando más y más. Y generalmente, eso significa que el precio bajará. Esta es la razón por la que muchos inversores no recomiendan invertir en un token de piscina de liquidez. Porque dicen que eventualmente el precio bajará a cero. Mantener monedas que tienen una tarifa de restribución. Por ejemplo, la moneda SafeMoon tiene una tarifa de transacción del 10%. El 5% se quema para siempre. Y la idea de esto es que la oferta de SafeMoon siempre esté disminuyendo. Lo que teóricamente debería aumentar el precio, porque cada vez hay menos y menos. El otro 5% se redistribuye de manera uniforme a todos los demás inversores. Entonces, con solo mantener la moneda SafeMoon, obtendrás SafeMoon gratis. Mientras todos los demás realizan sus transacciones. Sin embargo, debe tener mucho cuidado con una moneda como esta. Ya que nunca antes había escalado nada como esta a una capitalización de mercado tan grande. Y los riesgos asociados con una moneda deflacionaria son algo en lo que pensar. Haga su propia investigación antes de invertir en cualquier moneda. Y muchos expertos dicen que SafeMoon es una inversión especulativa. Porque no se ha creado ninguna otra cripto que tenga una tarifa de transacción similar a SafeMoon. En resumen, incluso los expertos no tienen idea de lo que sucederá a largo plazo. Riesgos. Ahora, un alto rendimiento conlleva un alto riesgo. Y la Jill Farming tiene algunos riesgos elevados. Uno de los principales riesgos son las RockPoll y la pérdida impermanente. Estamos pensando en crear un video completo sobre los riesgos asociados con Jill Farming. Así que deja un comentario a continuación si desea verlo. También hay una quinta forma de Jill Farming que es muy arriesgada. Tanto que prácticamente es un juego de azar. Pero los rendimientos pueden duplicar o triplicar su dinero en un día. Si desea verlo, crearemos un video sobre cómo funciona y los detalles del mismo. Deja un comentario a continuación. Ya que ni siquiera estamos seguros de si alguien está mirando hasta este punto. Muchas gracias por ver este video completo. Si lo logró, recompense nuestro harto trabajo haciendo clic en el botón me gusta. Porque estos videos requieren un gran esfuerzo para escribir, narrar, animar y cargar. Y ver los me gustas en los videos nos dice. Ese fue un buen video, haz más como estos. También considere suscribirse si disfrutó de este tipo de contenido sobre criptomonedas y finanzas descentralizadas. De eso se trata todo nuestro canal. Pero basta de publicidad propia. Gracias por vernos, esperamos que lo haya disfrutado y esperamos verlo en nuestro próximo video.